Cuando tenía cuatro o cinco años jugaba con mi papá a ser su hijo varón. Me llamaba Dante y me presentaba así ante todos sus conocidos. Algunos años después jugando con mi pelo me lo corté tanto que tuvimos que ir a una peluquería a que me lo arreglen. Desde ese momento no volví a tener el pelo largo. Hoy en día considero que esos inocentes juegos eran parte de una pequeña infancia trans buscando su identidad. Esas cosas me llevaron a una profunda depresión cuando entré en la adolescencia. Me molestaba muchísimo escuchar mi nombre de DNI. Me inventé un sobrenombre con letras al azar que sólo no tenían género. Sólo significaba mi presencia. Todo eso se acumuló y explotó el día que conocí el concepto de la masculinidad es trans. Cuando encontré eso y entré en ese mundo no podía parar de llorar porque había encontrado la respuesta a una pregunta que tenía hacía muchísimos años. Cuando arranqué el tratamiento tenía 14 años. Entonces eso hizo que me desarrolle al mismo tiempo que todos mis pares, todos mis compañeros de la secundaria. A esto quiero llegar que yo podría haber vivido mi vida y pasar desapercibido como cualquier otro varón. Pero creo que mi lucha no va por ese lado. Mi lucha no es física. Mi lucha es social y cultural. Yo soy un varón trans y no me importa lo incómodo que te ponga. Yo lo voy a gritar en donde tenga que gritarlo. Lo voy a llevar siempre en mi piel en forma de cicatrices y forma de tinta. La identidad no es algo que se construya un día para el otro. Y considero que es un rasgo fundamental de todas las personas. Este año, después de muchas luchas internas y mucho conflicto, pude aceptar por completo mi homosexualidad. Entendí que la sociedad me había implantado la idea de que por ser un varón trans no podía ser gay. No los hombres no tiran plumas. Lo peor que uno puede hacer consigo mismo es reprimirse y ocultar sus sentimientos. Lo entendí a los 14 y lo entiendo ahora. Este soy yo, mi persona, mi identidad. Soy gay, soy trans, soy maní.